No nos cansaremos de decirlo, nos encanta esta competición, y no solo por la emoción con la que se viven los encuentros, sino también por la variedad de estilos, tácticas, plantillas, en resumen, que el fútbol es maravilloso. Totalmente de acuerdo, aquí cada encuentro es un mundo y esto es impagable. Talento repartido en ambos equipos, Paco, y dos futbolistas a los que debemos seguir con especial atención. Son dos de las estrellas de este deporte, Manolo, y hoy podremos verlos en directo. ¡Una suerte! Hoy estamos en uno de los grandes estadios de Italia, el Olímpico de Roma, que abrió sus puertas ni más ni menos que en el año 1953. Se construyó a partir del que ya existía, pero lo hicieron para albergar a 100.000 espectadores. Ahora, con todos sentados, solo caben unos 70.000. Ahí tenemos a los jugadores. ¡Gerard quiere el gol! ¡Vaya besastre de tiro! ¡Gerard quiere el gol! ¡Vaya besursed! Mbappé. De Bruyne. ¡Gol! En el estcırico lo controla Cristiano. Intercepta el pase. Pierde la posición y el balón queda suelto Preciso William en el pase Bañachón ¡Gol! Gol tempranero para revolucionar el partido desde el principio Es que se les ha desbaratado el plan enseguida, nada más empezar La ve venir, no se lo piensa Y empalma abajo y a un lado del portero Inaugura el marcador con este 1-0 De Bruyne Y ahora Sergio Ramos No corta el ataque Buena decisión Sergio Ramos con la pelota Mbappé El bicho tiene el balón Y ahí vemos que la entrada se salda con un nuevo libre directo La pone por arriba hacia el área ¡Qué milagro! ¡Qué parador! El pase no le sale como esperaba Cuidadito jugada que lleva peligro Se sabía bien la teoría Pero ha fallado en la práctica Es decir A septiembre De Bruyne Cristiano Ronaldo Y pierde el cuero Manda el balón al costado Tonsen Atención que el pase es robado Cristiano Ronaldo El bicho Busca la oportunidad con paciencia Sin precipitarse Llega el balón Pero no puede controlarlo Gerrard controla el cuero Marcelo Tonsen Bullion Prueba suerte Neymar De Bruyne Gerrard Atención saque de banda La pelota ha tocado en uno de los contrarios Florenzi Ojito que le cortan el pase Y pueden contragolpear Hacen bien Vieron que no podía superar la presión Y la tiran fuera Steven Gerrard A ver quien remata el centro en el área Cuidado con esa prolongación de cabeza Ese balón le llega Al guardameta Volker Volker Cristiano con el cuero De Bruyne El esférico lo controla Cristiano El balón queda suelto Cristiano Ronaldo se interna Cristiano Ronaldo se interna Menuda autopista en esa banda Centro con peligro al área Despeja del centro De Bruyne Mbappé Mbappé Volker Cristiano Ronaldo Tiene toda la banda a su disposición Con ustedes La mujer barbuda Vaya defensa Eso es Córner La pelota golpeada en uno de los hombres Que defendían Se la pasa un compañero Para iniciar Se la va a jugar Chilena espectacular Pero muy desviada Ha sido más bonita que efectiva Si no van a empatar Corta el pase y puede haber contraataque La pone en la zona del segundo palo Al palo Ojo con el rechace Envía perfectamente el balón a su compañero Marcelo De Bruyne El balón cambia de dueño Anderson Se la quita limpiamente Tiene Ramos el cuero Neymar La pelota cambia de pies Pero a este tío ¿Qué le pasa? ¡Qué malo! El árbitro señala Saque de banda Gerard quiere el gol Ganan de uno Y sacan de esquina Es su ocasión Para marcar otro Saca el córner Y balón al área Despeja ese centro Que podría generar peligro Chuta Atención Porque el balón Tira puerta vacía Era un estupendo remate de cabeza Pero el portero Ha estado muy seguro A ver Mira tu reloj Antonio ¿Cuánto queda? Dos minutillos más Podría habernos regalado algo más Que estaba precioso esto Gracias Antonio Que bien se anticipa Sergio Ramos Nos vamos al descanso Con 1-0 en el... Todo en la segunda parte por delante Paco Esperemos que sean 45 minutos De buen fútbol De Bruyne Volque Mbappé Mbappé Salto Tonsen Le pondría una buena nota A los primeros 45 minutos Que ha jugado este hombre Paco Hasta ahora Su gol es el que le permite A su equipo Ir por delante en el partido Así que Buena primera parte la suya Cristiano Ronaldo El balón ha salido Y tendrán que sacar de banda Fabiño Los defensas se reparten los marcajes Para el córner Magnífico saque Nadie le estorba Puede sacar el centro Tocó el balón Pero no ha podido controlarlo Buena entrada Y manda la pelota afuera Marcelo Sus estadísticas con el pase Empiezan a ser muy notables El esférico lo controla Cristiano Gran balón ha puesto el bicho Gerrard mueve el cuero Gerrard ha tenido grandes momentos En el Liverpool Pero quizás su temporada más grande Fue La 2000-2001 Hombre claro Consiguieron un triplete histórico Con la FA Cup La Community Shield Y la Copa de la UEFA Y por cierto Él marcó uno de los goles De aquella final Contra la Alades Florenzi Puede crear peligro con esa acción Centro directo al área Pelota que saca Ramos Virgil Volker Fabiño Cristiano Ronaldo El bicho Neymar con la pelota El ataque llevaba peligro Pero la defensa ganó Ensancha en el campo Jugando sobre la zona lateral No consiguen sacar nada De ese prometedor Balón por la banda Jugará el contrario Mbappé Volker Volker De Bruyne El esférico lo controla Cristiano Pierde el balón Y tiene la oportunidad de atacar Va arriba hacia la área Desde la banda Preciso William en el pase Y ese balón tocadito Se marcha fuera Hay que ver Casi parecía más difícil Fallarla que meterla De Bruyne Mbappé Volker De Bruyne La pone ahí Gol, 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 gol Volvemos a lanzarla Nuevo gol Estas situaciones provocan Unos efectos psicológicos Muy curiosos Vuelve el empate Al marcador Segundo gol del partido 1-1 Townsend Busca la oportunidad Con paciencia Sin precipitarse Mira portería Y choca Rechaza del portero Mbappé Mbappé Steven Gerrard Conce Intenta buscar el apoyo corto Gerrard controla el cuero Allá va Ha podido marcar lo que hubiera sido su segundo gol del partido De Bruyne Gol, 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 gol Gol, 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 gol El balón queda suelto Chuta puerta Es verdad que acaban de desperdiciar una ocasión Pero ese es el camino Hay que seguir por ahí para poder ponerse por delante en el marcador Se escucha el descontento de la afición visitante Quieren que se den más prisa Ni ellos ni los jugadores se conforman con este empate Pero tanta interrupción no les está haciendo ningún favor El esférico lo controla Cristiano Neymar Podría haber una buena ocasión Buena posición evitando el disparo Pasa el peligro de momento Pero ojo Ese da córner porque el último en tocar ha sido Uno de los hombres que defendían Neymar saca de esquina Rechaza el guardameta Debre Prueba suerte Yo ya creía que ese tiro iba adentro Pero al final no ha sido así No se confundan cuánto queda Ruiz Se lo van a multar hermano Nos quedan todavía cinco minutos para la conclusión del partido Manolo mucho tiempo por delante Neymar Ese chute lleva el olorcito Gol amigos Le ha faltado muy poquito para entrar Tonsen Tonsen Sané Douglas Costa Centro despejado y pasa el peligro Ha despejado con contundencia esa pelota Entramos ya en tiempo de descuento ¿Cuánto se añade? Tres minutos Eso es lo que se ha añadido A ver ese balón a la espalda en la zaga Un corte soberbio Balón dividido y en tierra de nadie Últimos instantes del tiempo reglamentario ¿Cuánto queda Ruiz? Bueno pues estamos en el 89 Así que tirando de... Esto acaba como empezó en empa Comienza la prórroga y todo lo anterior Los tornavales tendrán que dar todo lo que tienen Si quieren llevarse el partido y la victoria Messi con el cuero Marcelo Neymar El balón ha quedado suelto Vamos a ver quién se hace con él Neymar Lo tiene todo para centrar Qué buen balón de Neymar al área Intercepta pero aún Tiene que despejar La echa fuera por tanto saque de banda Cristiano Ronaldo el bicho Puede sacar un centro Despeja Bessaili Oh y con el chute de Messi Es córner una ocasión importante para adelantarse en el marcador Un córner de... Leo, 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 Leo Messi La echa La echa La echa La echa Gracias. Gracias. Cristiano Ronaldo. Modric. Cristiano con el cuero. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. A ver quién remata el centro en el área. Cuidado con el rebote del travesaño. Gol del príncipe de Gales. ¡Qué mala suerte ha tenido el guardameta! Detuvo muy bien el primer tiro. Pero el rechace ha caído a pies de un rival. Y ya no ha podido hacer nada. Bueno, Manolo, si le hubiera bloqueado, se hubiera evitado problemas. Además, hay que felicitar al goleador, que ha estado muy listo para cazar el rechace. Cristiano con el cuero. ¡Leo Messi! ¡Live el tiempo añadido! Pues ahí lo tienes, hermano. Dos minutitos más que nos regala el árbitro. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. ¡Qué estirada! Y así termina la primera... Comienza la última entrega de este partido. Comienza la segunda parte de la prórroga. ¡Neymar! ¡Marcelo con el balón! Va a necesitar apoyo para continuar. ¡Qué pelota le han dado al bicho! El centro sale de la zona de peligro. ¡Juglas Costa! La pelota ha tocado a un hombre de la defensa antes de salir y, por lo tanto, saque de esquina. ¡El saque de esquina, Valeria! Centro despejado y pasa el peligro. ¡El esférico lo controla Cristiano! Vamos a ver qué nos deparan estos últimos minutos, porque la emoción está servida. ¡Neymar con la pelota! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Modric! Corta el pase y puede haber contraataque. ¡Lukas Modric! ¡Va con el público local! Está que se sale con su equipo. Y puede ser una oportunidad importantísima para ello. Ya te digo, Manolo. Aquí nadie ha dicho la última palabra. Y todavía pueden sacar partido a esta ocasión. ¡Mbappé! Corta la jugada. ¡Vaya detalle de calidad! ¿Cuánto le queda a la prórroga, Antonio? Tres minutos, Manolo, para que acabe la prórroga. Tres minutos que pueden dar para mucho. De verdad, Ruiz, no sé qué haríamos sin ti. ¡Gone Edmeil! Creo que le pegó demasiado arriba. Va hacia atrás, quiere hacerse con el cuero. Entra en zona de peligro. ¡Puede buscar el centro! ¡Sale el arquero con seguridad y se hace! ¡Menuda oportunidad! ¡Pues ya podemos irnos! ¡ 해주adores! ¡Qué dinero! ¡Vamos! ¡F direction! ¡Sea de cozin! ¡Com fights! ¡Finden! ¡Cantos a todo este marr asta. ¡Eh! ¡En váz Tik! ¡No! ¡iga! ¡That es button! ¡Sí! ¡Ilever! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video